El invitado de hoy es una persona multifacética. Él es historiador, profesor, escritor y como si fuera poco, músico. Es el bajista de nuestra banda El Asilo de la Bestia. ¿Qué más se puede decir? Compañero, un gran abrazo. Leo, 16 horas te esperamos para el ensayo hoy. ¿Listo? Con ustedes, en Bongo Arriba, Leonardo Borges. ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Aguanta otro control! ¡Qué gran! ¡Qué tremenda presentación! ¡Qué gran! Un querido amigo que tenemos acá. La presenta al hombre que hace historia en la cocina. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Muy bienvenido. Muy bienvenido. ¿Qué suerte? Bueno, ahí tenemos la banda, ¿no? ¿Viste? No, qué sorpresa. La verdad que fue una gran sorpresa. No lo esperaba. Unos fenómenos de linda música. Bajista, ¿no? Sí, exacto. Bajo, bajo. Sí, bajo, literal. Sí, literal. Pero hay que estar a la altura de este hombre. Ponete cómodo y contanos qué objeto preciado trajiste. A la cabecera, me toca. Claro que sí. No estoy acostumbrado. ¿Sino dónde? Bueno, lo que traje básicamente es mi último libro. A ver. ¿Por qué? Es una cuestión que acá hay que vender, ¿no? Como la tele hay que vender. Hay que facturar. Exactamente. Hay que facturar. Es el objeto preciado de momento. Es el objeto preciado. Claro, es mi último libro. La historia secreta de... La historia escondida, perdón, del Uruguay, tomo 2. Es el segundo tomo de una tetralogía que, bueno, ya se vendrán los otros dos que faltan. Pero, bueno, la idea es romper mitos. Bien. Es hacer historia con un martillo. Héroes, antihéroes y villanos. Héroes, antihéroes y villanos. O sea que, infiero que hubo héroes. Tal vez podamos conocer algunos de los relatos que nos... Que nos generaron de chicos. Pero, bueno, también hay antihéroes y villanos. Y villanos, sí. Digamos que la historia uruguaya es una historia muy romántica, ¿no? Romántica no desde el punto de vista que nosotros podemos esperar de las películas románticas, sino desde el punto de vista del romanticismo, ¿no? El romanticismo plantea la idea de que, obviamente, existen héroes que la historia la hacen los hombres, los hombres, varones. Básicamente la historia es patriarcal también, ¿no? Y, entonces, esos héroes son los que, de alguna manera, llenan la historia con su grandeza. Y los villanos, obviamente, son el espejo en el que se refracta esa grandeza. Entonces tenemos Artigas, Zarratea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros jugamos el partido. Y después están los antihéroes, que son aquellos que, de alguna manera, nos parece que son villanos, pero en realidad son héroes. O nos parece que son héroes. ¿Cómo quieren, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos un personaje en la historia nacional que es un antihéroe digno de Hannibal Lecter, que es, por ejemplo, el Goyo Jetta. Gregorio Suárez. ¿No? Gregorio Suárez es un hombre que, por ejemplo, en 1863, mató, asesinó a toda una orquesta porque desafinaban. Muy bien. André, por suerte que no naciste en esa época. Olvidate. Bueno, entonces, de alguna manera... Qué malo, qué mal compañero. La verdad que fue él. No, no. Ahora hay aparato. Fue terrible. Entonces, de alguna manera, el antihéroe también es el que cree que está haciendo algo loable, positivo, lo que sea, pero utiliza medios que son terribles. ¿Qué quiere decir con esto, con esta composición que hiciste en la etapa de este libro? Ya vamos a entrar en los 33 orientales, en los feriados, pero acá, evidentemente, o sea, hay un mensaje con la camiseta de Brasil. Sí, y Charoná. Y Charoná. Y Ribera con una diapos indígena. Ribera con una, Eva. Exacto. A Ribera se lo señala en la historia como aquel que terminó con los indígenas aquí en nuestra parte. Claro, lo cual es una falacia. Bueno, por eso. No es cierto, no es verdad eso. En realidad, Salsipuede fue una matanza, fue terrible, una traición, pero no un genocidio. La palabra genocidio es una palabra bastante extemporánea para hablar de esas cosas, ¿no? En la pasión anacrónica. Lo que sí fue una matanza. Pero claro, jugar con un Oribe con la camiseta de Brasil, en tanto es el fundador del Partido Blanco, que es el partido que levanta la bandera de la independencia, de la nación, etcétera, etcétera. Y bueno, Ribera también jugando con eso de que Ribera, si bien es un personaje que la historia oficial al principio colocó en el lugar del héroe, poco a poco la historia revisionista lo ha pisoteado de tal manera que se ha pasado para el otro lado. ¿Se entiende? Porque muchas veces pasa eso. No es simplemente que vos realces un personaje. A veces, de alguna manera, intentando criticarlo, lo haces pelota y lo colocás en el subsuelo de los peores villanos. Y en realidad eso tampoco está bien. Tampoco está bien. Totalmente. O sea, yo creo que todos los... Digamos, que la tesis de este libro es que todos los personajes son héroes, antihéroes y villanos. Todos. Bueno, siempre dice una mentira repetida mil veces, se transforma en verdad. Exacto. Eso es verdad. Y la historia de la mutación, yo lo decía en el principio del programa, es como un teléfono de compuesto. Uno te cuenta la historia, otro te cuenta la historia, otro te cuenta la historia y después bueno, queda una que no sabemos qué es, como por ejemplo, la que un 19 de abril de 1825 desembarcaba 33 orientales. Pero también está la pregunta, ¿eran 33? ¿No eran 33? Claro. ¿Eran orientales todos? Exacto. Ahí está el punto, ¿no? Lo que vos dijiste es tal cual, ¿no? No, pero yo le agregaría la canción de Valvis, que la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. El gran pez. Claro, el gran pez, porque en realidad los 33 orientales no eran 33, ni tampoco eran todos orientales, ¿está? Eso es como lo más simple y que todos lo sabemos, pero lo seguimos repitiendo como un mantra, ¿no? De hecho, tenemos un departamento que se llama 33. Yo no conozco un país que tenga un departamento o una provincia que se llama 42, ¿no? No, tomó ruta, claro. ¿Y cuándos eran? En realidad no se sabe cuándos eran, eran más. Mirá, Aníbal Barrios Pintos, un viejo historiador, encontró 16 listas. 16 listas de aquellas personas que desembarcaron en la gracia. Que estuvieron involucradas en todo lo que fue el desembarco. Porque pensemos esto, en 1832 se le mandó a Uribe a hacer una lista para dar una pensión graciable a aquellos que habían formado parte del desembarco, ¿no? La primera pensión graciable en la historia. Y él hizo una lista de 33. ¿Por qué? Porque Uribe era maestro masoní y la valleja también. Bien, el número 33 es un número relacionado con la mazonería, con los maestros mazones. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer juicios de viudas que decían, pero mi marido estuvo. ¿Cómo que no estuvo? ¿Por qué no está en la lista? Andás a ver lo que hizo el marido, ¿no? No, capaz que le dijo, mirá que me voy con la valleja, ¿qué cosa? Y andaba por las pulperías por ahí. Por eso, no, pero a lo que vamos es que hubo un montón de reclamos, ¿por qué? Porque la lista de 33 era una lista caprichosa hecha a través de la simbología. Ahí se arrancó nuestra esencia, ¿no? De uruguayo, de garronear. Decís, vos mirá que yo estuve ahí y querer, vos sale este, se dio para algo, venís, para nosotros. La lista decía, no, ponerme a mí que salga conmigo. Seguramente, ya era más de uruguayo. En la lista había algunos que no estuvieron. No, por eso. Pero no eran todos orientales, como bien decís vos. ¿Por qué? Porque había de la banda occidental, los argentinos, todavía no argentinos como nación. Un paraguayo, un africano, en realidad no eran todos orientales. Pero lo peor de todo no es que no eran 33 ni tampoco orientales, sino que no buscaban la independencia. Ahí va. No buscaban. Contanos un poco, ahí va, ¿cuál era el objetivo, el fin de eso? Básicamente, la provincia oriental se encontraba en aquel momento con el nombre de provincia ciplatina en manos de los brasileros. Primero, recordemos que los portugueses invadieron en 1816, vencieron a Artigas, Artigas se va en 1820. Y en 1822 se da la independencia de Portugal y Brasil. Entonces, en aquel momento ya era imperio brasileño. Recordemos que Brasil fue un imperio, tuvo emperador y todo eso. Brasilero, ¿no? En realidad era portugués, pero digo, fue un imperio latinoamericano. Entonces, ¿qué pasaba? La Valleja, Pedro Trapani, Oribe y todas las zapatotas, Juan Spikerman, Ignacio Sierra, lo que pretendían era desembarcar para liberar a la provincia, pero no para generar la independiente, sino para volver a unirse a las provincias argentinas. Y no es casualidad que en 1825, en agosto de 1825, que es otra fecha patria, se dan las tres leyes fundamentales. Que nosotros le llamamos falsamente declaratoria de la independencia, pero hubo tres. Independencia, unión y pabellón. Unión, ¿a qué? A las provincias unidas. Y todavía el texto dice, a las que pertenece por los lazos más sagrados que el mundo conoce, que son los lazos de familia. ¿Y qué tan importante fue aquella cruzada? Fue muy importante. O sea, para lo que iba a ocurrir después. ¿Qué tanta incidencia tuvo lo que pasaría después con lo que hoy es nuestra patria? Bueno, vos lo que tenías era una provincia acéfala de liderazgo. ¿Por qué? Porque Artigas se había ido al Paraguay. Digamos que quien ocupó su lugar fue Rivera. Rivera en aquel momento era un fiel hombre de Lecor. Lecor era el capitán general de la provincia cisplatina. Entonces, tipo, Rivera era un hombre fiel. Después podemos discutir si eso es traición o no. Eso es otro tema. Pero era un hombre fiel, tomó esa decisión de unirse y plegarse a los portugueses de la misma forma que lo hizo Damas Antonio Larrañaga, a quien no le pegan tanto. Entonces, en aquel momento, la valleja y toda esa patota pretendía, obviamente, liberar a la provincia para volver a unirse a la Argentina, a las Provincias Unidas, al Río de la Plata. Y este desembarco lo que comienza es como un proceso de anarquización de la campaña que culmina con, de alguna forma, la guerra entre las Provincias Unidas y Brasil. ¿Qué pretendía la valleja? Él sabía que solo no podía ganar. Entonces, ¿qué necesitaba? Tener un par de victorias, llenar el ojo a los porteños para que los porteños invadieran. Los compañeros, claro. Que fue lo que pasó, efectivamente, después de la Batalla de Sarandí. Porque acá también hay un montón de cosas que olvidamos. La Batalla de Rincón, la Batalla de Sarandí. 20.000. Claro. Lo que pasa es que la Batalla de Sarandí fue el 12 de octubre. Claro. Ya dos feriados del mismo día, no es negocio. Dos feriados del mismo día. No es negocio. Pero entonces, de alguna manera, digamos, este desembarco, que bueno, que se ha pintado con toda la épica posible. Un lanchón salió el primero de Quilmes, el otro salió el 15 de San Isidro. Al primero lo agarró una tormenta y se quedó en la isla de Brazo Largo. ¿Se acuerdan de esto de la escuela? Sí, sí, claro. Después el otro llegó y juntos, escapando de los barcos brasileños, logran desembarcar en la playa de La Graseada, porque ahí mataban animales y le sacaban la grasa. ¿Ustedes se imaginan el olor apodrido? No, no. Por eso no había ni un brasileño. No, Gloria Cero. Ni un portugués había. Claro. Y ellos desembarcan ahí y ahí tenemos la pintura de Blanes. Ahí tenemos imágenes inéditas del desembarco. Eso fue una película. Eso fue una película, claro. Es una película que se hizo sobre... Es del Archivo Nacional de la Imagen, esta película. Está Batino filmando ahí. Claro, esa película, esos son los primeros intentos de generar de alguna manera un cine nacional. Está interesante. Leo, ¿y qué tan verdadero es lo que aprendemos en la escuela y en el liceo, en los libros? Lo que pasa es que, como te decía al principio, lo del gran pez, ¿no? Hay que ver que la historia de alguna manera es una disciplina presente. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los hechos no son y no se discuten más. Van cambiando las perspectivas desde el presente, ¿se entiende? Entonces, cuando, por ejemplo, Zorrilla de San Martín en 1920, 1910, perdón, escribe la epopeya de Artigas y hoy la lees y decís, pa, loco, mirá, se te fue la mano. En aquel momento no. Era lo que necesitaba el Uruguay, un héroe. Y lo construye a imagen y semejanza. Bueno, ahí está la pregunta. Hoy ya no. Claro, hoy ya no. Artigas. Vamos, porque ya que estamos, estamos por allá, te vamos a imprimir. Artigas. También en los estudios, en la escuela, en el liceo, va mutando también. La imagen capaz que nuestra cabeza también va cambiando. Y la imagen de Artigas no es tanto la que aprendemos en la escuela, es el prócer de arriba y se va un poquito cayendo, ¿no? Con mucho respeto a Artigas, no sé si no se está viendo. Pero, Artigas, ¿fue un héroe que lo agarramos ahora o fue un luchador realmente? ¿Tenemos que agradecerle a Artigas o fue una persona que tuvimos que elegir? A veces se elige un líder y dice, vos sos Artigas, dale, metele un par de frases y que quedes vos en la historia. No, lo que pasa es que fue un luchador, fue un luchador, que generó una revolución de nueve años, que dejó muchas cosas. Pero el punto es, ¿hasta dónde Artigas es el héroe del Uruguay? Ahí está. ¿Se entiende? No es el héroe del Uruguay. No es el héroe, yo... A ver, hay que romper con la palabra héroe, que es una palabra romántica, que llena de significados a una persona. ¿Qué es entonces? ¿Qué es? ¿Pero por qué un héroe? ¿Qué es? No, pero por eso, ¿cómo lo definís? Un caudillo. Un caudillo. Un caudillo con su luz y su sombra. Un líder. Un líder alucinante. No tenemos héroes. Yo no creo en los héroes en la historia. En Uruguay no tenemos... Porque los héroes tienen su luz. Pero justamente, la idea del libro es que todos al mismo tiempo son héroes antiguos. Y todos los que lucharon son héroes. Todos tienen sus luces y sombras. Si vos lo colocás en el pedestal del héroe, no lo podés criticar. Ahora, me quedé con la duda esto de los libros de historia del liceo, la escuela, lo que aprendemos. Definitivamente, la historia entonces no es tan así como la aprendemos nosotros desde chicos, que nos queda impregnado. ¿Y las fechas? O sea, ¿qué pasa con las fechas también, no? Bueno, los calendarios son... ¿Qué tan verídico es todo eso? No, pero los calendarios son construcciones también. Construcciones en las cuales, por ejemplo, si vos me decís, bueno, ¿desde cuándo tenemos estas cinco fechas patrias? Tenemos cinco fechas patrias. Sí. ¿Está? ¿Desde cuándo las tenemos? Y relativamente poco. Porque antes había en otras fechas patrias. Y cuando decís esto, la gente a veces se sorprende. ¿Qué festejábamos los uruguayos en el siglo XIX? Claro. El 14 de julio, por la Revolución Francesa, era fecha patria y era feriado. Claro. El 4 de octubre de 1828 fue fecha patria desde 1834 a 1860. Se conmemoraban otras cosas. El 25 de mayo, por ejemplo, la Junta Grande. Entonces son construcciones que ahí dejan el terreno histórico y van al terreno político. Porque son riñas de gallos políticos, no intelectuales. Sí, claro. Porque en 1921 empezaron a darse cuenta que se les venía el centenario arriba. Y empezaron a discutir. ¿Y el centenario cuál es? Y los blancos decían, bueno, es el 25 de agosto, fecha blanca, 1825. Y los colorados decían, no, 1830, 18 de julio, jura la Constitución. Y ahí se pelearon. Y hubo un debate. Senadores estuvo a favor del 18 de julio y diputados del 25 de agosto. Y al final terminó como tabla, como un empate, ¿viste? Claro. Como un empate de ayer, lamentable. Todo contento. Antes de ayer. Bueno, terminó como un empate, ¿verdad? Todos contentos. Y dos fechas patrias. Vieron que son dos. 25 de agosto y 18 de julio. Ahora, me llama la atención también, por esto que vos decís, y por la discusión que se generó en torno a qué tan oportuno es modificar los feriados. Porque por algo está señalado en el calendario tal fecha. Insisto, está lindo, el fin de semana largo, cuando podía lo disfrutaba, ahora hay que trabajar, no importa, ¿no? Pero bueno, por algo se señalan determinadas fechas. Y este relato que acabas de hacer me llevó a pensar de, bueno, ¿por qué es un feriado no laborable el 25 de diciembre, cuando en todo caso este es un Estado laico? Sí, porque el vallismo en 1919 cambió todas las fechas y las secularizó. O sea, el vallismo lo que hizo fue decir, bueno, el 25 de diciembre es el Día de la Familia. La Familia, es el Día de la Familia. Para el Estado uruguayo es el Día de la Familia. La semana de turismo es la semana de turismo, no Santa. No Santa. Ahora, pero por ejemplo, que mantengamos como feriado el 12 de octubre, ¿tiene mucho que ver con aquello de incluso la fecha de Francia? ¿Por qué tiene lógica que sigamos conmemorando el 12 de octubre? Yo creo que sí, es fundamental el 12 de octubre. Primero que es la Batalla Sarandí. Bueno, pero no se celebra, no se recuerda por la Batalla de Sarandí. Tampoco me gusta aquello que nos decían nuestras maestras que era tipo el Día de la Raza y no sé cuántas cosas así que... No, ese es básicamente la conquista de América, el inicio, el proceso de la conquista de América que hizo de América Latina el continente más mestizo del mundo. ¿Te guste o no te guste? ¿La conquista de América fue con caricias? Lo que yo no soy ahora, obviamente tiene que ver. Fue violenta, hubo violaciones, hubo... Ta, yo me pregunto una cosa. Pero para, las conquistas que hizo Inglaterra, ¿fueron con caricias? Ninguna. Pero una cosa no quita la otra. Pero justamente... Lo que pasa ahora también en Rusia y Ucrania. Claro, pero hay un punto que es, digamos, nuestra historiografía más revisionista, ha demonizado a España de tal manera que parecería que son los únicos que conquistaron asesinando o violando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que también hay que poner todas las cosas en perspectiva. Decir, bueno, el 12 de octubre, ¿es una fecha para celebrar, para reírnos? No, no, la verdad que no. Es un recuerdo triste. Pero los recuerdos tristes también forman parte de nosotros. Es como si a un niño le pidiéramos, mirá, vos viviste este hecho horrible, bueno, olvídalo. No. Conmemoramos la Batalla de las Piedras. Por ejemplo. Que no deja de ser también una batalla que la celebramos o la conmemoramos porque fue con victoria. Claro. Claro, claro. No, que fue por eso. Pero te estoy diciendo, digo, ahí también hubo matanza. Sí, claro. Hubo matanza y hubo heridos, hubo enfrentamientos y la recordamos. Todas las revoluciones son violentas, las revoluciones políticas son todas violentas. ¿Estás de acuerdo en cambiar los feriados o no? A ver, vamos a debatir. Yo, en realidad, estoy un poco de acuerdo con ambos. ¿Por qué? Porque, por un lado, si nosotros pretendemos que las fechas sean importantes, debemos potenciarlas desde la educación. Bien. ¿Está? Entonces, yo odio, por ejemplo, cuando los medios de comunicación se paran en frente a un liceo y le preguntan a los chiquines las fechas patrias y les toman el pelo. ¿Por qué? Me parecen unos tarados. ¿Está? Porque, en realidad, si los niños no saben las fechas patrias, no es culpa de los niños. Es culpa de los profesores y es culpa de los padres. Suspendé el móvil, Marcelo, que íbamos a hacer hoy. Hoy no hay colegio. Claro. Entonces, igual me acuerdo de un programa que lo hizo en el Parlamento, que estuvo genial. En el Parlamento, bueno, está ahí. Estuvo genial. Pero no, el punto es, digamos, nosotros vamos a tener las fechas patrias tan importantes como, de alguna manera, el sistema educativo y la importancia que le demos todos. Esto, por ejemplo. No estamos hablando en este momento de fechas patrias. Pero no es algo que se dé mucho. No. De hecho, no hay mucho forma de historia en la televisión. No, no hay. Después del origen creo que no hay. De hecho, no pasa a los adultos a veces olvidarnos de algunas fechas patrias, ¿no? No es algo solo de los niños. Pero nosotros preguntamos, che, ¿cuándo cae feriado? Sí, claro. Y sabemos la fecha porque cae feriado y no por lo que pasó, lo que aconteció. Por supuesto. Pero yo voy más allá y digo, ¿por qué no discutimos las fechas patrias? Porque son estas cinco que, además, son fechas patrias del Uruguay que ninguna tiene que ver con el Uruguay. Claro. Son anteriores al nacimiento del Uruguay. Salvo 1830, 18 de julio, que es la jura de la Constitución, son anteriores al Uruguay. ¿Qué fecha patria faltaría ahora? Ah, bueno, esa es una discusión que puede estar buena. Mirá, te voy a tirar una que te va a encantar porque metés dos días, que es el 24 de agosto. Ah, metemos 24, 25, olvidá. 24 de agosto de 1877 es el inicio de la reforma vareliana. El decreto ley que comienza con la reforma vareliana, por ejemplo. Pero hay otras fechas. 28 de febrero. 28 de febrero es el inicio de la Revolución Oriental, pero no es fecha patria ni nada porque no es Tartigas. Porque no es Tartigas. No es Tartigas. Claro. Y si Tartigas no está. En el decreto Asensio no es Tartigas. No es Tartigas. Por lo tanto... El 8 de octubre, entonces, vos decís que deberías... Y bueno, transitamos la calle todo el tiempo. Bueno, ¿qué es el 8 de octubre? Fue el fin de la Guerra Grande, el inicio de la paz y de la unión. Y de la historia reciente habría que poner una fecha patria. Complicado, ¿no? ¿Eh? Porque... Inicio del COVID. No, eso no. O sea, pero... No, no sé. El fin del COVID. Debería ser fecha patria. La fecha patria no es laborable. En el 2010, cuando seamos cuartos, para mí también. No, no, no. Los próceres de Maracaná tendrían que tener también uno. Pero para... En serio, de la historia reciente. No sé, la apertura de la democracia. No sé, habría que tener una fecha patria. Sí, o el golpe. Se habló alguna vez, bueno, de junio. Pero... 17 de junio, ¿no? 27. 27 de junio. No, 27. A mí lo que me pasa con respecto a eso... ¿Y un año arriba? Es que todavía, digamos que los uruguayos no logramos ponernos de acuerdo en un montón de cosas que tienen que ver con la historia reciente. Nos debemos un debate y nos debemos, de alguna manera, un sinceramiento, los uruguayos con respecto a la historia reciente. De un lado y del otro. Porque la verdad que ya cansan de los dos lados. Son perros ladrando de los dos lados que cansan. Hasta eso se politizó. Sí, claro. Está politizado desde el inicio. De siempre. ¿Algún caudillo fue más importante que Artigas y quedó abandonado? Y después tocaste un tema muy importante, el patriarcado, ¿no? Ya machimos el hombre, el hombre. ¿Hubo alguna mujer importantísima para la historia uruguaya? Está, dos cosas. Uno, de la historia del Uruguay, el caudillo más importante, seguramente de la historia del Uruguay, sea Rivera. Rivera. De la historia del Uruguay. De Uruguay. Si ampliamos ese espectro, la banda oriental es Artigas. Artigas no existía Uruguay cuando estaba Artigas. No, por eso. Estaba en Paraguay, en realidad. Claro, por eso. En 1830, el mueble en 1850, sin querer a Uruguay. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la pregunta que vos me hiciste con respecto al patriarcado y a la mujer, trae implícita la respuesta. ¿Por qué yo te tengo que nombrar una mujer maravillosa y súper importante para que aparezca en la historia cuando cualquier hombre chambón aparece en la historia? Sí. ¿Se entiende? Estoy de acuerdo con ti. Por eso. Por eso, cuando vos decís, vamos a hacer un libro de mujeres destacadas en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que destacar para aparecer en los libros de mujeres? Claro, que no se han destacado deberían de aparecer. Por supuesto. Es que simplemente las mujeres no formaban parte de esas actividades. No. Ese es el hecho. No, no formaban parte. Pero en realidad cuando aparece es o son esposas de alguien. Rafaela Villagrande Artigas, Ana Monterroso Lavalleja. Exacto. Pero como siempre, ¿no? Los hombres podían hacer esas actividades también porque los esperaban las mujeres en sus casas, le cuidaban a sus hijos, le hacían la comida. No, tenía mujeres en todo el lado. Bueno, Artigas... Pero a lo que voy es también forman parte desde otro lugar, ¿no? Sí, pero la historia no es solo la historia política o la historia económica. La historia también es la historia de la vida privada. La historia también es la historia de las mentalidades. Y ahí entra, de alguna manera, bueno, cuál fue el papel de la mujer en todo esto. ¿Se entiende? Sí. No solo la historia es la historia de batallas y de presidentes. También la historia es la historia de la comida, de cómo se comía, la historia de qué se comía, la historia de... Lo que fue formando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿no? Exacto. No, es maravilloso, es maravilloso. Es decir, ¿está bien mover los feriados entonces? ¿Sí o no? O sea, en tu percepción, en tu opinión. Yo creo que si nosotros tuviéramos una... digamos un saber más importante sobre los feriados, los correría. Hoy te diría que no, porque hoy es como que... Si no, quedan borrados. Quedan borrados, claro, quedan invisibilizados. Bien hablado, bien, me gusta. Muy bien. Me gusta esa definición. Es un grande y un gran artista. Totalmente, bajista, sabe mucho de música. ¿Eh? ¿Fuiste DJ de una discoteca? No, no. ¿Nunca fuiste DJ de una discoteca? Sí, no, trabajé en una barra. Te gasté una barra, bueno, pero estabas ahí... Durante dos años y no gané ni un peso. No, no, ¿por qué? Pero te tomaste todo. Porque me tomaba todo. Tenía 18 años. Claro, es un peligro. Y la típica regalabas también, imagínate. Bueno, sí, sí. ¿Y vos como alumno eras bueno? Como alumno era bueno. Era bueno. Sí, era buen alumno. En realidad, digamos que quinto y sexto fue en mis años más complejos porque, bueno, las malas juntas decíamos. Las malas juntas es lo que tienen, ¿viste? Y siempre pasa. Pero en primer acuerdo... Me pasan muchos compañeros que se juntan conmigo. ¿Cómo se llama la banda? El Asilo de la Bestia. ¿Por qué? El Asilo de la Bestia. El Asilo de la Bestia es un nombre conceptual, básicamente. Porque uno podría sonar y decir, uh, estos tocan death metal. No, no, en realidad tocamos rock, hard rock. Pero en realidad el Asilo de la Bestia tiene que ver con una frase de Hobbes que dice que el hombre es lobo del hombre. O sea, básicamente, todas nuestras letras dan vuelta en lo mismo y es que, de alguna forma, dentro de cada uno de nosotros hay una bestia que está esperando salir en algún momento. Y somos nuestro propio Asilo. Sí, exacto. O sea, está muy bueno, ¿no? Así lo es. Así lo es. Ahí está. A vosotros está mucho el Reitoro, ¿no? Me gusta el Reitoro, sí, claro. ¿Es un estero así? No, no. Esto es más, es hard rock. Hard rock. Y con tanta de Eugenia. ¿Qué querés? Mirá, escuchá. Que tiene una voz maravillosa. Escucha. Lo que pasa es que el Reitoro le gusta por el tema de la monarquía. Estudia todo el tema de la monarquía, por eso estudió Reitoro y todo. Bueno, vamos a empezar con la dinámica, aprovechando también los conocimientos que tiene el gran Leo Borges, que además es historiador, tiene, como quedó dicho, su propia banda. Y vamos a testear un poco tu memoria. Para ser historiador, docente, hay que tener buena memoria, ¿no? Sí. Hay que tener buena memoria. Bueno, la memoria específica de algunas canciones que hicieron historia en la música nacional. Te preguntamos, y vos tenés que leernos parte de la letra. Por ejemplo, la primera. ¿Por qué se emborrachó Artigas en la canción del Cuarteto de Nos? ¿Por qué se emborrachó Artigas en la canción del Cuarteto de Nos? Me acuerdo de toda la canción. Ahí va, bújalo en la letra. El día que Artigas se emborrachó hizo cualquier, como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, ahora vengo a dar y se los cuento yo. Y no, 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 por el ex oriental, y estaba haciendo ese nuestro general. Ay, no me acuerdo. Se emborrachó. Se emborrachó. Porque la guerra perdió. ¿Y qué más? ¿Y la patria se lo agradeció? ¿Y alguien lo traicionó? ¡Claro! ¡Claro! A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Año 96, disco del Tren Bala, cuando el Cuarteto era una linda banda. En aquel momento. ¿Qué querés decirte? No, no entrémos en eso. No, no entrémos en eso. No, no entrémos en eso. Bueno, en aquel momento sale la canción y la revista 3 larga la letra primero. Como una especie de... No me acuerdo que estaba en 3 en aquel momento, si era Abertoon, no me acuerdo. Lanza la letra y se armó un lío bárbaro. Me acuerdo que saltó Agapo Luis Palomé, que era diputado del Partido Nacional, queriendo censurar y prohibir aquella canción, aquel disco en particular. Obviamente, esto le generó al Cuarteto más ventas. Pero, en realidad, se discutió Artigas durante un tiempo largo. Y me acuerdo que eso se enganchó con un intento de prohibición que le hicieron al Flaco Esmoris, que tenía una obra que se llamaba Orientales, la Patria o la Cumbia. Sí, sí. Y se armó un lío bárbaro también, el Carrasco Laun creo que era la obra. Pero todo esto, obviamente, generó un debate importante. Y, de hecho, en aquella época te pedían cédula para comprar ese disco, el Tren Bala. ¿Verdad? Tenía que ser mayor de 18. Me dice Ale, nuestro director, que también habían censurado una canción de los traidores, ¿no? Que arrancaba, no te veo agoniza, que arrancaba con el himno. Exacto. Porque el himno es símbolo patrio. Claro. Entonces, se armó todo. Era un vilipendio, era un símbolo patrio. Claro, claro. Los símbolos patrio son el himno, la escarafera, la bandera, el escudo. Pero Artigas no. Claro. Pero está, ¿se le falta el respeto a Artigas en esta canción? Es una canción graciosa, es una canción graciosa, punto. Por eso, ya está. Ya está. Digo, yo no voy a esperar que el Cuarteto de No me haga un ensayo sobre... ¿Y tan alejada de la realidad como muchos creen? Y sí, qué sé yo. No sé. Se habrá borrachado algún día. Sí, se habrá borrachado o no, no importa. En el medio dice cosas bastante gruesas, no sé. Dice que la prima era retardada. La prima de Artigas, su esposa, Villagrán, no era retardada. Se enloqueció, enloqueció, tuvo dos embarazos, dos hijos que murieron bebitos en sus brazos y quedó loca. Y sí. Pero no era retardada. A eso voy, pero son detalles, no importa. Es una canción graciosa, es una canción que intenta de alguna manera poner humor. Tremenda banda del Cuarteto de No, la verdad, tremenda. Bueno, seguimos con la segunda, a ver. En la canción, lo que el tiempo me enseñó. ¿En qué universidad enseña el tiempo? Esta es la de Tabaré Cardoso, ¿no? Sí, señor. En la universidad de la calle. Sí, bueno. De los caminos. Pero cómo se dice la calle. Lo decía de la calle, la calle de la Ravalera. La universidad de la Ravalera. El tiempo me enseñó cómo se pudo. Qué buen tema. Grande. En la universidad de la Ravalera. Con un canario luna políticamente incorrecto desde todo el lugar. Todo. Lo recuerdo en una entrevista con Omar Gutiérrez. Varias estuvo. Apoteósica. Varias estuvo. Inconsentidas también. Inconsentidas estuvo. Pero cómo cantaba. Por favor. Muy bien. Vamos a ir con la tercera. En la canción, soltero hasta la tumba. ¿Qué no quiere que pase el reja en su velorio? O si no sabés esta, de verdad es una falta de respeto. Estando hablamos en cuarteto de no, de todo, me parece una falta de respeto. ¿Qué no sabe el reja de qué? Sí. ¿Qué no quiere que pase el reja en su velorio? ¿Qué no quiere? Que llore. Sí. Eso era rada, que no lloren. Claro. Pero va por ahí, vamos a ver, vamos a ver. Toda la noche metalbunda, metalbunda. Toda mi vida la quiero de vacaciones y en mi velorio no quiero que nadie llore. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo, reja. El prócer de la música ahora. Pop veraniega. En esta última metida. Pop veraniega. Pop veraniega. Michael Jackson se está pegando un tiro. Pero pop veraniega, pop verano. Es verano, es verano. Cada vez que decís pop estas cosas se pega un tiro meca. Es verano. Madonna. Madonna en este momento. Lady Gaga también, mirá que te digo nuevo. Andás a ver si ellos lo definen así, además. Capaz que el reja no lo define así. No tiene etiqueta el reja. Vamos a la última que me tendría que poner de pie. No lo hago para no complicar al director. Me tendría que poner de pie porque es un himno. En la canción a don José. En la canción a don José. ¿Qué aprontan los morenos? El corazón. A ver. Los indios forman el escuadrón y aprontan los morenos el corazón. Qué lindo. Esto me dice un aplauso. Esto me dice un aplauso. ¿Vos sabés que tengo una carpeta de todos los temas de fútbol y me estoy castigando en el auto? ¿Estuviste en el regreso de los Soles Marañas? Qué maravilla. Era muy chiquito ya. No, no, regreso ahora. Ah, vos ya. No, no, no. No, no, no. En esos postas. Ah, lo estás matando. No, era nacido. Era nacido. Sí, yo también, pero... Me acuerdo perfectamente de ese día. Y me acuerdo además del disco que hubo referido a ese espectáculo, que no solo venía con los temas en vivo, sino que además con la tapa, no sé qué era, que se desplegaba y tenía un montón de fotos de lo que fue esa jornada tormentosa del Estadio Centenario. Espectacular. Todo lo que generó, ¿no? Sí, claro. A don José hizo una canción que básicamente, legalmente, es un himno. Es un himno Artigas, legalmente, porque el himno Artigas que cantábamos en la escuela no es legalmente el himno, no lo es. El único, digamos, fue en el 2005, 2006, por ahí, es a don José. Y es una canción que además transcurrió de una manera muy particular. Es de Rubén Lena, ¿no? Es Rubén. La canción del maestro Rubén Lena. No pasa si todo el tema de los olimareños. Sí, más o menos. No pasa un temático. Una parte importante. Sí. Pero, ¿qué pasó? La dictadura también la usó. ¿No? Porque, de alguna manera, uno cuando estudia Artigas, para hacerlo muy, muy grosero, y esto lo hace el historiador Juan Real, vos tenés una Artigas que es de mármol, una Artigas dorado, ponele, ¿no? Como decía Pibel de Voto, la Artigas de bronce, ¿está? Después tenés una Artigas que es una Artigas rojo, que es la Artigas de la izquierda. La izquierda lo toma, reglamento de tierra, pa, 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 ejército popular. Y hay una Artigas verde, que es la Artigas de los militares. Militares. Los militares intentaron legitimarse en dos figuras. La Torre y Artigas, ¿está? Con la Torre que decían, no, porque la Torre es como nosotros, hizo, ¿no? Modernizó el país en una dictadura, no sé qué. Lamentablemente, la Torre como figura histórica murió. Vieron que ya no se habla de la Torre. De hecho, la calle Convención se llamó la Torre durante la dictadura y después lo cambiaron. Me está llamando Artigas. Artigas. Y Artigas, como es de teflón, superó la utilización que hizo la dictadura de él. Porque hablamos varias veces, cuando compartíamos la columna en Buendía, de cómo el artiguismo, se apropian todos del artiguismo. Todos. Sí, claro, todos del artiguismo. Todos se apropian del artiguismo. Incluso este tema, que lo usó la dictadura, lo usó también la fórmula Mujica Story como campaña de cara al balotaje. Pero, ¿vos te acordás? Pero era que se ponían los auriculares y la gente lo cantaba en las calles y eso. Y era la letra tal cual. La utilización, claro, pero la utilización que se hace de todo lo concerniente a Artigas, rompe los esquemas. Yo creo que tal vez los únicos que no reivindican fuertemente a Artigas es mundo afro. Que reivindican a Encina. Que es parte del artiguismo. De alguna manera tiene un tentáculo con el artiguismo muy importante. Porque recordemos que Artigas nunca estuvo en contra de la esclavitud. Y no es anacrónico porque Paraguay la abolió en 1811. Pero más allá de eso, el resto, todos se agarran fuertemente del artiguismo y lo reinventan, lo agarran, lo dan vuelta. Los tupamaros por un lado, los militares por el otro, blancos, colorados. El frente amplio, la bandera del frente amplio. Cabildo abierto, que es la bandera de Artigas, que se llamaba Movimiento Social Artiguista. Entonces, Manini se dice artiguista el mismo día que Mujica se dice artiguista. Es muy interesante como la historia sigue en repercusión con la actualidad.